Las precandidatas del plan Senado, Marcela Guerra e Ivonne Álvarez, tuvieron una reunión con varios cronistas del Estado, a fin de escuchar sus propuestas y peticiones. Y las necesidades que tiene cada uno de los municipios del Estado de Nuevo León. Estamos intercambiando propuestas, diálogos, para poder emprender un programa también fuerte de una propuesta de cultura importante para nuestro país y para nuestro Estado. Y en otras que me llamó mucho la atención y que vamos a hacer, es una tarea ya que nos comprometimos con ellos, es a legalizar o a dar ya una luz a la figura del cronista. La figura del cronista que no tiene una certeza jurídica, le vamos a dar una, ya vamos a hacer el análisis, si sea a través del 115 constitucional, que es el que rige la vida de los municipios, el orden de los municipios, o a través de leyes secundarias.